Pidieron que cantara mis canciones y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas casas Me dijo, le suplico, compañero, que no hable en mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo han traicionado Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo han traicionado Ese es mi hijo, a nosotros esta canción Me dijo, yo soy uno de los seres que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres llorando y con el asma hecha a pedazo Más nunca le reprocho mis erizas Se tiene que sufrir cuando se asma Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dada Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas ¡Ahí le fue! ¡Bravo! ¡Que yo me la sé!